Música Establecimientos como este desde luego nos ayudan a posicionar la marca Bass Country en el mundo, pero no solo posicionarla, sino posicionarla como una marca de excelencia. Y por eso la apuesta de la empresa NH es crucial para lo que va a ser el desarrollo de futuro de nuestro país. San Sebastián es una gran ciudad, merecía un gran hotel para nosotros, el NH Connection Arantazu. Los clientes lo que buscan hoy son experiencias, todo el hotel es una experiencia, la gastronomía es una experiencia. Creo que ha tenido una muy buena acogida, todos los clientes están muy contentos. Hombre, soy Agarrizia. ¿Al menos no tienes nada o la cuenca? ¿Qué te hago, va a tener? Lo más in de Madrid últimamente va sobre este estilo, entonces creo que es algo muy distinto a lo que había estado ahora en San Sebastián. Ahora lo han puesto tan elegante y tan bonito que se me va a llenar de gente. Gracias, gracias. Gracias.